¿Estamos? Espectacular, entonces arrancamos y viene el primer equipo de la noche, Thiago Grifo, Gladys, La Bomba Tucumana, Rodrigo Tapari. Preparados, listos. Y a cantar. Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándolo de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez si usted lo ha visto, dígale que yo siempre lo adoré y que nunca lo olvidé, que mi vida es un desierto y no muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor, dígale usted. Y dígale también. Y dígale también. ¡Gracias! ¡Gracias!